Hola a todos, ¿os acordáis de este The Child de la serie de Mandalorian? Pues hoy toca The Mandalorian with the Child con el niño en la mano, el mandaloriano con este más pequeño en la manita Gracias a la puerta de la serie de Mandalorian como he dicho antes O sea que estos dos están concordados, pero no exactamente, no exactamente Aquí pone Star Wars, pero es la serie de Mandalorian No tiene aquí nada de esto, como en otros que pone Animation y cosas así Es el número 402, pues por el lado aquí tiene como es Está con la mochila propulsora, así propulsinándose Y aquí se le ve la cabecita, ahora arriba la marca Funko Y por detrás, lo raro es que no es igual que este Porque este tiene así como otras cosas, tiene más variedad Y este pues tiene menos variedad, tiene cosas distintas También tiene al niño, pero en una bolsita y tiene más personajes Como si fuera la segunda temporada, parece Y bueno, vamos a comenzar a abrirlo Este también, creo que tiene también un muelle en la cabeza Oh, que bien huele La abrimos Oh, que chuchis Hola, que chulo Ya Está súper chulo Aquí tiene Star Wars El humo este de la mochila propulsora parece como de silicona, así pintado A ver, por debajo es una plataforma normal que pone letrita Sabemos que pone A ver, aquí se está rebulsando con la mochila propulsora Vale, la cabeza se mueve, tiene muelle Por debajo pues está súper hueco Así, es el casco normal de la serie Así que brilla y todo con color metal Como no sé cómo se decía Aquí con esto que está pintado de negro El cristal por donde se ve Por detrás con los detalles de la raya esta El casco es bastante grande Y luego viene el cuerpo Aquí está Tiene todos los detalles Está súper bien detallado Sobre todo lo que más me gusta Esto se está propulsionando Luego aquí tiene la manita Así arriba Le pueden meter la manita por aquí Luego la armadura Súper bien El color marroncito En la mochila propulsora Las botas se puede ver por debajo No sé en qué ángulo Pero se puede ver por debajo Luego la capa Así también Como si estuviera en el aire Que la aguanta la de estos Y aquí está el Baby Yona Súper bonito Con sus chocitos negros Y así agarrándolo Y... Y así es Es de la... Parece que... A ver Es de la marca Disney También Disney Y Funko Y por detrás Otra cosa que no dije en el último vídeo Es que tiene esto Dentro de la caja tiene esto Igual que aquí Se ve que tiene por detrás también esto Pero girados O sea, más pequeños Y... Lo que me encanta El muelle Que gira, que gira, que gira Lo malo es que tiene la cabeza un poco girada Por debajo de la caja Se me ha olvidado enseñar lo que hay Mira aquí el escáner QR Y... Menos de tres años no Por favor, no Y... Bueno, este es el Funko De la serie Mandalorian El... Mandaloriano Con el Baby Yoda Propulsionándose O como se diga Con su mochila propulsora En una plataforma De humo O sea, silicona O algo así Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y compartidlo con todo el mundo Que conozcáis Y bueno Hasta la próxima Adiós No lo vuelvas a hacer Ya se acabó Adiós